Rodolfo, buen día a vos, al equipo, a la audiencia. Así es, ya habíamos anticipado que la municipalidad iba a reforzar las tareas preventivas en distintos puntos de la ciudad. Habíamos hablado de una carpa sanitaria instalada en Peatonal San Martín y también ayer conocíamos que iba a haber distintos puntos en la capital entrerriana donde también se iba a estar trabajando. Llegamos ahora a calle Galán y Casiano Calderón, donde se encuentra la sucursal bancaria, corazón del barrio San Agustín, para informar acerca de estos trabajos que no solamente tienen que ver con llegar a los barrios, sino que también vienen con novedades respecto de lo que va a suceder el fin de semana. Por eso está con nosotros Lucas Garcilaso, subsecretario de Bienestar Municipal, a que primero salúe y luego vamos a conocer el trabajo que se está realizando. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Sí, como bien decías, ayer estuvimos justamente hablando de los puestos itinerantes que se sumaban al puesto del centro, el cual actualmente está desde las 9 de la mañana a 18 horas, también con el servicio de información y sanitizante, así con el servicio de alcohol en gel, y de barbijo para la persona que se le olvidó, un barbijito que no es reutilizable, sí que es descartable, lo que permite que de buena fe el municipio aperciba al ciudadano y lo haga, si entra en razón, en el cuidado que todos tenemos que llevar. Se está haciendo un gran esfuerzo desde el municipio en esta batería de medidas que ha dispuesto el Intendente Val. Lo hemos hecho itinerante hoy aquí en esta zona, que es neurálgica, como vos bien decías, a la zona suroeste. También se está haciendo actualmente en San y Almafuerte, que también es otro lugar neurálgico de la zona este de la ciudad de Paraná, que está el banco, está la estación de servicio, están los supermercados, una zona económica muy importante. Se continúa con el centro, como bien te decía, y en cuanto al fin de semana, se va a volver a realizar en lo que es Costanera Baja, Costanera Alta y Plaza de Mujeres Entrorrianas. El fin de semana, en ese sentido, el mismo trabajo que estamos observando aquí, con personal brindando alcohol y también evacuando cualquier consulta, y cortes en las calles, fundamentalmente en Costanera y Plaza de Mujeres Entrorrianas, ¿es así? Exactamente, desde las 2 de la tarde va a estar cortado el tránsito en Costanera Baja, y así mismo en Plaza de Mujeres Entrorrianas. Como te decía, se ha hecho un gran esfuerzo y se ha requerido la articulación con la Policía de Entre Ríos, con la Policía Federal. Se suma a la Cruz Roja Argentina, en su regional Paraná, a darnos una mano. La verdad que es importantísimo que una institución como la Cruz Roja se sume a la labor que está haciendo el municipio. ¿Qué tipo de labor? El labor del municipio y de la Cruz Roja que va a realizar va a seguir siendo el de concientización. Es lo que más nos interesa, que este esfuerzo que estamos haciendo en la utilización de recursos humanos y de recursos materiales, hemos utilizado más de 50 litros de alcohol en gel en lo que va esta semana, se han dado más de 2.000 barbijos, hay previsto otros 2.000 barbijos para este fin de semana, pero siempre en lo que ponemos el acento es en la responsabilidad individual, que realmente hoy el comportamiento individual afecta mucho al colectivo. Es lo que más queremos concientizar, más allá de que podamos asesorar en cuanto a lo que son los combos de los síntomas para hacer los autostests, esto de quedarse en su casa, llamar al 0800 ante cualquier duda, de que eviten las reuniones familiares o sociales, que usen el barbijos, lo que todos ya sabemos, creo que hay una sobreinformación, pero sobre todo pedir que el vecino, que el ciudadano haga el mismo esfuerzo que se está haciendo en el municipio. ¿Con qué respuestas se van encontrando de la gente? Ayer estábamos en peatonal, veíamos que la gente se quedaba haciendo consultas, teniendo una charla, un diálogo con las personas que estaban en el puesto sanitario. ¿Cuál es la respuesta de las personas, sobre todo cuando se ofrece el alcohol? ¿Hay una conducta ciudadana? La verdad que sí, que hay una mayor... Mayormente la gente, por lo menos lo que uno ve, que andan en la vía pública, tiene un muy buen comportamiento, te diría que en un 95%. Tenemos algunos casos excepcionales que no utilizan el barrijo, se le invita a que lo utilicen. Se utiliza mucho el servicio de alcohol en gel. Por eso, como te decía, hay que poner el acento en lo que hacemos después, en la esfera privada, o el fin de semana, donde más distendido estamos y pensamos que no va a pasar nada y termina pasando y siendo realmente los focos de infección, porque estamos en lugares cerrados por más de 15 minutos, donde ya descansamos de algunos de los cuidados o protocolos, y lo que más se está tratando de hacer es concientizar en ese sentido. Destaco también que parte del personal que han incorporado para esta tarea se desprende de distintas áreas municipales, es decir, han rastreado cuál es el personal que tal vez no está cumpliendo algunas funciones y pueda operar en este sentido. En realidad no es que no esté cumpliendo alguna función, sino que se ha afectado gente de la Subsecretaría de Salud Comunitaria, de la Subsecretaría de Bienestar Municipal, a la cual estoy a cargo, se está trabajando con la Secretaría de Coordinación Estratégica, se está trabajando con la Secretaría Legal y Administrativa, se está trabajando de la Secretaría de Gobierno, es un esfuerzo muy grande, y no afectando a gente que no están realizando actividades, sino a gente que sobrecargamos con estas actividades, así que la verdad que eso es para recalcar y para agradecer al empleado municipal que realmente se está poniendo la camiseta en términos futbolísticos en toda esta situación y realmente está a la altura de la circunstancia. Pero sabemos que sin el acompañamiento del vecino es muy difícil. Claro, hoy estuvimos esperando unos minutos antes de iniciar con este móvil y la autoridad policial pedía distancia, hay algunas medidas que no se terminan de generar, sobre todo en estos puntos como un banco, donde hay gente que va al cajero, otra gente que espera para hacer trámites. Sí, imaginate la cantidad de gente que accede a un cajero por mañana, por día, en un lugar cerrado, donde tenemos que manipular un teclado. Es importante, importantísimo, el uso del alcohol en gel antes de entrar al cajero, posterior a entrar al cajero, y por eso es importante también la articulación que se ha tenido con la policía de Entre Ríos y con otras instituciones, como bien te decía, porque en estos lugares neurálgicos que no son céntricos, también se necesita estar, la presencia del municipio se viene dando, incluso en obras como se habrá notado, se viene trabajando fuertemente en obras viales, en lo que es las zonas aledañas a la ciudad, en todo lo que es la circunferencia de la ciudad. En los barrios principalmente, y nada, es simplemente volver a recalcar la importancia de que el vecino, que el ciudadano, que viene trayendo y llevando adelante en la vía pública, que uno lo nota, tenga el mismo respeto de las normas en su esfera privada y en donde ya el Estado no puede estar controlando.